Andalucía es una gran potencia en arqueología, arqueología que ya conocemos, yacimientos ya excavados, parcialmente excavados, y muchos yacimientos por descubrir. Las administraciones, yo creo que ha ido por zona y por tiempo, pero en general han hecho un esfuerzo mediano de conservación y excavación. Yo creo que sobre todo hay mucho por hacer, y creo que tiene mucho más que hacer todavía, no solamente en conservación, no solamente en excavación, sino en puesta de valor, inversión, en conocimiento, y esto hace que, yo diría, hay un patrimonio extraordinariamente importante que hay que conservar y sobre todo conocer y ampliar. Hay trabajo por delante. La sociedad en general cada día le interesa más conocer su historia y su patrimonio arqueológico. Los andaluces también, es decir, realmente nos interesa, por eso compramos libros, vamos a los museos, pero yo creo que todavía no somos conscientes de nuestra riqueza arqueológica, que es extraordinaria. Estamos en la champa mundial de la arqueología. Tenemos el mayor dolmen del mundo, yacimientos increíbles de distintas épocas que todavía no hemos hecho como nuestra. Por tanto, yo creo que cada día interesa más, que es verdad que hay un interés y se ve. Bueno, venimos de un acto en Málaga y la sala estaba llena, y hemos estado hablando del mundo fenicio, quiere decir que la arqueología y la historia interesa. Pero yo creo que viene un mundo todavía donde lo histórico y lo arqueólogo va a interesar más. Y porque hay nuevas fórmulas de divulgación, y yo creo que hay un campo de placer intelectual y de trabajo cualificado muy importante en el conocimiento de nuestro patrimonio y de nuestra historia. El patrimonio arqueológico tiene como distintas capas de valor. Hay una primera capa, la más simple, que son el empleo que se genera en el yacimiento o en el museo, que es una tapa de empleo puramente. Después hay otra capa que llegó después, que es el turismo. Oye, la gente va a ver yacimiento, si están bien montados, bien excavados y son bonitos, genera turismo, el restaurante, la gasolinera, el hotel, el guarda, el guía... Es decir, ya genera otro nivel muy interesante de empleo y riqueza. Pero ahora en la sociedad del conocimiento hay un tercer nivel, que es ya el conocimiento. El arqueólogo, el dato, la literatura que se genera, el congreso, el libro, la publicación, el mundo de metaverso que viene... Toda esa información en la sociedad del conocimiento genera muchísima riqueza. Por tanto, cuando nos acercamos a un yacimiento arqueológico, muchas veces las administraciones creen que solamente genera riqueza en los jornales y en el turismo, que también, que es importante. No somos conscientes que la sociedad del conocimiento, la capa que mejor empleo universitario, científico, va a generar, es la del conocimiento, donde la arqueología tiene unos fundamentos muy sólidos y de gran futuro. Hay quien puede pensar que la arqueología es una ciencia del pasado, ¿verdad? Cuando en verdad es una ciencia no solamente del presente, sino cargada de vanguardia y de futuro. Por ejemplo, el metaverso, ¿no? El metaverso es una experiencia inmersiva. Gracias al metaverso te pones las gafas y vas a estar dentro de donde quieras. Por ejemplo, del mundo fenicio. Vas a llegar en tu barca, vas a llegar a una ciudad fenicia, vas a ver su ropa. ¿Y el metaverso quién lo hace? ¿Ingenieros y artistas digitales? ¿O hay todo un trabajo científico y arqueológico de ver cómo eran esas casas, cómo se construían, cómo eran los barcos, cómo vestían, qué comían, cuáles eran los ajuares domésticos? Claro, te das cuenta que hay una componente de conocimiento muy importante. Por eso la arqueología, ya digo, va a estar en la vanguardia, que significa metaverso y yo creo haber mucho profesional de la arqueología que va a poder vivir entre ese mundo físico de la arqueología y ese mundo digital que construimos y donde vamos a habitar en las próximas décadas. El patrimonio, que es hermoso y atrae actividad y cultura, también tiene riesgo, ¿no? Tiene riesgo de deterioro, de abandono, de robos, de espolios. Y realmente eso supone un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto, pero en particular de las administraciones. Y hay que pedirles, yo creo que en general son sensibles, ¿no? Lo que ocurre, como siempre, es un tema de prioridad. ¿Dónde ponemos los recursos que tenemos? Y yo hago un llamamiento para que las administraciones en su conjunto vean la arqueología, primero por sí, pues lo merecen en su propia componente cultural. Pero no solamente lo vean así, sino lo vean también, y ni siquiera como empleo, sino como futuro, ¿no? Y que realmente la sociedad del conocimiento son elementos básicos. Y yo ahí me quedo con la idea de que hacen lo que pueden, pero pueden hacer más de lo que hacen.